Dios ha tirado en el cielo y el amor es espíritu santo Por su raza yo soy hombre nuevo, mi negocio se lleva a mi canto Decirme que soy un reflejo, que me lleva por siempre victoria Y me ha hecho cabecito coda, que me invito que todo lo puedo Es Jesús, te digo, que me riquera, si el enemigo me pesta en la carrera Y también me rindo, no te mortifique, que yo le dio mis avisas pa' que no pique Dios ha tirado en el cielo, que me libra de mal y temores En mi lo que yo diga la fortaleza, que me calma de tus decisiones Mi Señor siempre me hace justicia, en el piste de los ofresores No me dejan que me estampara, pues mi Dios es el Señor, es el Señor Es Jesús, te digo, que me riquera, si el enemigo me pesta en la carrera Y también me rindo, no, 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 por ti dije Es Jesús, te digo, que me riquera, si el enemigo me pesta en la carrera Y también me rindo, no, 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 por ti dije Es Jesús, Dios, que me riquera, si el enemigo me pesta en la carrera Y yo le dio mis avisas para que lo piquen Para que no piquen la cara para no piquen La acción de la mujer Que lo piquen otra vez En la cara te voy a meter Los piquen los piquen los piquen los piquen los piquen la cara pa que no se modifique Lo piqué, lo piqué, lo piqué, lo piqué Jesús me dijo, que me viera, si el enemigo me quita en la cadera Y también me dijo, no te notifique, pa' que lo pique En la carretera, pa' que lo pique, que yo le dio mi saliva Pa' que lo pique, pa' que lo pique, pa' que lo pique En la carretera, pa' que lo pique, en la acera Que yo le dio mi saliva, pa' que lo pique En la carretera, pa' que lo pique, que lo pique Es un enemigo que me riera Si el enemigo me quita en la carrera Y también me rindo, no te pones y dije Que yo le dio mis amigos pa' que lo dije Es un enemigo que me riera Si el enemigo me quita en la carrera Y también me rindo, no te pones y dije Que yo le dio mis amigos pa' que lo dije Oye, avisa